Hola, soy Mike. Llamo para saber si el trabajo que ofrecen aún está disponible. Sí, como guardia de seguridad. Sí, aceptaré lo que sea. Este lugar era muy famoso para los niños de los 80. Lo clausuraron hace años, pero el dueño no está listo para dejarlo morir. Yo trabajo y tú te duermes, ¿sí? Entendido. Dame tu mano. Lo único que debes hacer es ver los monitores. Bienvenidos a Freddy Fazbear's, donde la fantasía y la diversión cobran vida. ¿Ok? Tú debes ser el nuevo vigilante. ¿En qué puedo ayudar a la oficial? ¿Y ya los conociste? ¿A quiénes? A ellos. En los 80 desaparecieron niños. La policía los buscó en Freddy's por todos lados. ¿Hola? Nunca los encontraron. Por eso clausuraron el lugar. ¿Y los niños fantasma poseen a los robots? Gracias por avisarme. Técnicamente son animatrónicos. ¿Y qué quieren? Quieren que ella sea como ellos. ¡Abi! Dime cómo detenerlos. Ya es tarde. ¡Mike! ¡Abi, corre! ¡Abi, corre! ¿A dónde vas? ¿Por qué siempre me tocan los raritos? ¡Abi! 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 Gracias por ver el video.